Mejorar la cualificación profesional y la información sobre el mercado laboral de las personas con discapacidad o entrenar en habilidades de búsqueda de empleo son algunos de los objetivos que se marca la Asociación de Discapacitados de Estepona, ASDIES, dentro del proyecto Caminando hacia la integración laboral de las personas con discapacidad. Este proyecto pretende también promover el trabajo en red con los diferentes organismos y entidades relacionados con la gestión de empleo y con las personas con discapacidad, así como realizar intermediación entre la oferta y la demanda de empleo sensibilizando al tejido empresarial sobre la contratación de las personas con discapacidad. ASDIES tiene organizada para la próxima fecha una serie de actividades entre las que destacan talleres grupales donde se trabajan habilidades para la búsqueda de empleo, orientación laboral y grupal e intermediación con empresas que tienen necesidad de cubrir puestos de trabajo. El objetivo de este proyecto y los talleres es el de apoyar la plena integración sociolaboral de las personas con discapacidad. ASDIES. ASDIES.